Hola y bienvenidos a Serverless 101. Me llamo Eric Johnson y soy principal Developer Advocate at AWS. Serverless 101 es una serie de vídeos que le ayudará a familiarizarse con los servicios de AWS Serverless. En este vídeo, explico las AWS Step Functions. Hablaremos sobre lo que hace y cuándo debe usarlo. Comencemos. AWS Step Functions es un servicio de workflow low-code que los desarrolladores utilizan para crear aplicaciones distribuidas, automatizar la TI y los procesos empresariales, y crear canales de datos y aprendizaje automático con los servicios de AWS. Estos workflows gestionan los errores, los reintentos, las integraciones de servicios de paralelización y los datos observables. De este modo, los desarrolladores pueden centrarse en una lógica empresarial de mayor valor. Ok. Eso fue un montón de información y tenemos un poco que desempacar aquí. En primer lugar, aclaremos qué se entiende por servicio workflow visual. De hecho, definamos qué es un servicio de workflow. Piensa en una aplicación en la que estás trabajando, y en esta aplicación tienes un proceso que debe llevarse a cabo. Este proceso probablemente tenga más de un paso y se considerará un workflow. A veces, estos pasos dependen unos de otros y deben realizarse en un orden determinado. Si los pasos fallan, el workflow debe cambiar en consecuencia o no es un fracaso, pero hay que tomar una decisión, y el workflow también debe gestionar esta situación. A veces, todos los pasos pueden realizarse al mismo tiempo y el workflow debe ejecutarse en paralelo. La conclusión es que hay un flujo, ya que las Step Functions ayudan a gestionar ese flujo. De hecho, sus workflows se pueden gestionar de forma visual. De ahí el servicio de workflow visual. Echemos un vistazo a Step Functions Workflow Studio para tener una mejor idea de lo que estoy hablando. En el workflow Studio. Puedo crear el workflow paso a paso para mi aplicación. Por ejemplo, tengo una serie de registros, y para cada registro quiero buscar un valor en una tabla de base de datos de Amazon Dynamob. Ya que las AWS Step Functions proporcionan una integración directa con Dynamob. Esto es fácil de hacer. De hecho, Step Functions proporciona una integración directa en más de 200 servicios de AWS utilizando el AWS SDK existente para cada servicio. Ok. Vuelvo a mi workflow. Estos registros son independientes unos de otros. Así que puedo usar un estado de mapa para ejecutar cada uno en paralelo. Cuando Dynamob responda, tendré que decidir si voy a crear un registro nuevo o actualizar un registro existente. Esto se basa en si el registro existe en Dynamob. Así que aquí utilizo un estado de selección para elegir de forma lógica qué ruta debe seguir mi flujo de trabajo. El siguiente paso es volver a formatear los datos para la API de terceros a la que llamo para crear o actualizar un registro. A continuación, utilizo la tarea de invocación API Gateway para llamar a una API de terceros a fin de actualizar o insertar el registro. Si esta llamada falla. De hecho, en cada paso de la Step Function, puedo configurar el paso para volver a intentarlo. Si se produce un error en un número configurado de reintentos, el paso se puede configurar para guardar los datos a una Dead Letter Queue en Amazon SQS y finalizar o continuar. Como puede ver, creé un proceso de aplicación o un workflow sin usar ningún código. En su lugar, configuré las Step Functions para avanzar en mi proceso. Esto no significa que no vaya a tener ningún código. Si hay un paso de mi proceso que requiere una lógica empresarial personalizada, puedo invocar una función de AWS Lambda con mi código personalizado. Además, si hay un servicio que no tiene Step Functions integradas, aquí también se puede utilizar una función de Lambda. Sin embargo, puede ver que la cantidad de código requerida se reduce. Esta es la razón por la que también denominamos a este servicio Low Code, con una configuración de reintentos y gestión de errores integrada en las Step Functions. Incluso cuando utilizo una función de Lambda, puedo confiar en las Step Functions para reintentar y fallar correctamente según sea necesario. Para ejecutar sus workflows, las Step Functions ofrecen dos tipos de flujos de trabajo, flujos de trabajo estándar que admiten todas las funciones de las Step Functions. Por ejemplo, estos workflows tienen una duración máxima de un año y tienen un precio por e-transición de estados. Por lo tanto, si tienes una pausa de varios meses mientras esperas una respuesta, no se te cobrará nada durante la pausa. La otra son los Workflow Express. Estos flujos de trabajo admiten un subconjunto de Step Functions, pero su ejecución es más económica. Los Express Workflows tienen una duración máxima de 5 minutos, admiten una tasa de ejecución inicial de más de 100.000 por segundo y una velocidad de transición de estado casi ilimitada. Mi recomendación es empezar siempre con un Express Workflow y, después, actualizarlo al estándar cuando sea necesario. De hecho, puedes volverte loco y ejecutar Express Workflows y llamar a un segundo Workflow Standard solo para esa función. Piensa eficientemente. Las Step Functions también ofrecen dos modelos de invocación. La forma más habitual de invocar una Step Function es de forma asincrónica. Esto significa que un cliente no tiene que esperar mientras se ejecutan todos los pasos. Sin embargo, a veces se necesita una solicitud sincrónica con una respuesta rápida. Por este motivo, las Step Functions también se pueden invocar de forma sincrónica. Esta ha sido una descripción general de alto nivel de las AWS Step Functions. Le animo a que analice las características individuales de las Step Functions para que funcionen bien para usted. Para obtener más información sobre las AWS Step Functions y otros vídeos de la serie Serverless 101, vuelva a seguir este código QR. Mi nombre es Eric Johnson y puedes conectarte conmigo en FGEC en Twitter. Gracias.